Muy buenas a todos, soy Marina y bienvenidos a un nuevo episodio de Pride of the Wild en modo experto. Tengo pensado hacer cosas que llevo evitando un tiempo, como por ejemplo, ir a por las maracas. Eso ya es necesario, es necesidad. No puede ser... Uy, mira, es verdad, yo he tenido un caballo, Timmy. Bueno, no puede ser que yo no vaya por las maracas porque es que ya os digo, es que no, es que no. Me acuerdo perfectamente de dónde está y todo. Y también tenemos que hacer recetas, o sea, eso es lo primero que voy a hacer antes de conseguir santuario ni leche, aunque este está cerca. Venga, vamos a por este y vamos a hacernos recetas y de todo, ¿vale? Era la dirección del verde, se supone que está por allí. Si yo he marcado eso, es porque hay algo. Así que... ¡Dios! No, 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 no. Nos vamos desde la torre de la meseta. Desde aquí no, porque hay un montonazo de guardianes. Si atacas por medio del fuego a un enemigo relacionado con hielo, puedes vencerlo de un solo golpe. ¿Tú crees que me acordaré de eso? Es que ese es el caso, acordarme. Mira, desde aquí se ve. Y allí otra vez eso. Creo que eran trozos de estrella, puede ser, que no me acuerdo. Pero no vamos ahí, porque son ya las 3 de la mañana, va a amanecer en nada y no parece la pena. Está lejillo. ¿Qué le vamos a hacer? Es que por el camino me estoy viendo que voy a ver cosas. Mira, ya aquí he visto cosas. ¿Cómo no voy a ir ahí? ¿Cómo no voy a ir? Si lo veo. Sí, un cofre. Esto son... Por cierto, ¿qué arco tengo? Un arco de soldado que ya mismo se rompe. Este, lo guay, aunque no es muy fuerte, es súper preciso, porque te hace zoom. Pero bueno, de momento voy bien. Mira, allí están cargándose un jabalí, bueno, ley de vida, ¿no? Mira, un colo. Ah, no, un cofre. A por él. Otra cosa ahí es la estatua de la diosa. También. Eso también. Un ámbar. Muy bien. Me van a ver, pero bueno. Una bellota. Mira, aquí hay ruina. Esto es imposible, gente. Esto es imposible, de verdad. Yo lo intento. Yo intento, de verdad, ir a un sitio fijo. Pero no puedo. Si veo estas cosas, no puedo. Me dijiste ahí en los comentarios, porque sí, esta serie la estoy grabando. Os digo el día que es. Es 20 de marzo de 2023. Entonces, podéis darme consejos, los que queráis. Y me dijeron que hay unos octos, octos, bueno, los pulpos esos que te lanzan cosas. Que si les lanzas cualquier arma oxidada, te pueden devolver armas muy buenas. O, bueno, medianamente buenas. Pero solo son unos concretos. Tengo que mirar de nuevo los comentarios para ver si me han dicho cuáles son, que pregunte. Oye, yo aquí ya. Aquí no he estado ya, la caballeriza oriental. De hecho, mira, aquí tengo un sello de colo. Aquí yo he estado. No hay cofre. Anda, me han visto. Ya. Sí, me lanzan cositas, pero me da igual. Por aquí no hay absolutamente nada. Tengo que pena que esté lloviendo. Aquí tampoco. Allí arriba... Probablemente, pero no llego. Necesito estamina. Hay armas oxidadas por todas partes. Vamos. O un cofre o un colo. Una de dos. Vamos a apartarlo. O ninguna. Con esto hay que hacer algo seguro. Seguro. No me creo que estén aquí para nada. De hecho, voy a marcar este punto en el mapa. Luego, cuando lo vuelva a mirar, no me acordaré por qué he marcado eso. Una fuente. No hay nada por aquí. No, yo aquí no he estado. Mira, ahí hay un campamento. Por aquí tampoco hay absolutamente nada. Tengo dudas. ¿Puedo ponerme este módulo? Acercarme sigilosamente, aunque creo que me van a ver. Y reventarlo. Si es posible. Vamos a ver. ¿Qué arma tengo? Venga, me vale. Vale. Voy a empezar de nuevo. Así que... Venga. Ando, mira. Me va soltando flechas. Maravilloso. Vale. Aquí he matado a uno porque le he hecho parry con el escudo. Vamos con este. Vamos. Se han recuperado ya, pero bueno. ¿Esto qué es? ¿Tenía una espada de soldado? Eh... ¿Cómo que no? Bueno, como se me van... Son muchos enemigos. Se me van a romper. Joder. Qué difíciles son cuando te vienen todos a la vez. Es increíble. Tengo que hacer recetas. Socorro. Pues no voy a aguantar con lo que tengo. Mira, este me tiene. ¡Hala! ¡Uf! Me dispara flechas y me da. Vale. Ahí, ahí, ahí. Bien. Quemados, quemados. Vale. Ahí tengo uno. Buah. Prefiero... Golpearles con esta. Estás tú. Bueno, tú ya... ¡Ey, ey, ey! Ha cogido una lanza. ¡Fu! Vale, ya está. Hacía mucho que no me enfrentaba a un campamento de estos. Se pasa fatal en modo despertar porque como se van recuperando, hay muchísimos enemigos, te hacen daño. ¡Wow! Lanza arrojadiza. Me da igual. Allí se han quedado. Voy a cogerlos porque me viene bien para hacer el isiren. La alubina la tenía, podía haberla cogido. Mira, voy a aprovechar este fuego. Allí está la espada, espérate. Colmillo de bokoblin, sí. Cuerno de bokoblin, sí. Espada de soldado, no te caben más armas, sí me caben. Me voy a poner de hecho... Bueno, la porra que ya la he gastado. Y voy a mirar si tengo para hacer manzana asada. No, pero voy a asar esta bellotita. Las bellotas no se asan. A lo mejor tenía que dejarla más tiempo. Igual las bellotas no. Y son más las manzanas que otra cosa. Va. Arco de soldado. Bueno, no está mal. La verdad, como se me ha roto ya, creo, el arco que tenía. Pues perfecto, de hecho, ¿cuál tengo? Ah, no. Que tenía un hueco. Ala, me voy a por el santuario. Qué bonito el castillo. De verdad, sé que está lleno de la típica corrupción, la oscuridad, Ganon. Estos son muy flojos. No hay bocos fuertes. Este está vigilando. Pero yo creo que si me acerco con sigilo no me ve. Qué lástima. Pero bueno. Mira, desde aquí arriba, como son tontos... Buaf. Escúchame. Bua, bua, bua. Escúchame. Vamos a ver cómo lo hago. Porque estos dos son un coñazo. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale. Lanza, lanza. A ver, era muy flojo. No sé yo si eso va a tener algo muy interesante, no creo. ¿Cómo es que coger? Ah, la ruca está grande. Mira. Viste rupias. El garrote dice que menos de lo que llevo. Y el escudo... Vamos a hacer una cosa. Lo cambiamos porque es el mismo. Bueno, no es el mismo. Voy a coger esto porque es muy pesado y muy lento. Para hacer recetas de frutas pochadas. Di que sí. El santuario ya lo ha detectado. Mira, el trozo de carne asada. Que nos va a venir muy bien. Veamos. Opalo. Algo, algo. Tengo que curarme, eh. Voy a coger esto. Y así se nos quita lo de que esté palpitando todo el rato. Un colo. Venga, vamos. Espérate. Un arco que no sea muy bueno. Este. Aunque bueno, porque está a punto de romperse. Entonces, pues, aprovechamos. Anda, mira. Hay otro allí. Increíble. Ya se me ha roto. Voy a equiparme este. Mucho más preciso. Vale. Vale. Ahí. Perfecto. ¡Oli! Semillita. Aquí hay uno y ahí hay otro. De hecho, lo voy a marcar por si luego no lo veo. Mira. Una aposta, ¿no? Eh, puedo llamar a Timmy. Que podría haber ido con Timmy, en verdad. ¿Qué dice este? ¡Qué hambre tengo! Viajas solo y la aposta podrá relajarte mientras escuchas el agradable murmullo del río. Este río es precioso, pero a honor este de aquí está el pantano milenario. Una zona muy bonita que vale la pena visitar. Pantano milenario. Me gusta viajar para disfrutar del paisaje. Sobre todo para degustar los más ricos manjares. Parece un chico que sabe apreciar la buena gastronomía. Te gustaría escuchar una... Me da pereza, pero bueno. Al norte de la llanura de Hyrule se encuentra un castillo rodeado por una tétrica y misteriosa niebla. Aunque ahora es un lugar plagado de monstruos, en el pasado debió brillar por su elegancia y esplendor. Allí trabajaba un antepasado mío como cocinero real. Seguro que era un empleado muy emocionante. Siempre me he preguntado qué tipo de platos servirían en un castillo. De pequeño me imaginaba cenando una gran mesa llena de platos exquisitos y refinados. Pincho de carne XXL, arroz especiado con marisco, arroz con seta, flan de huevo... Tengo mucha hambre, ¿eh? No hay nada más placentero en el mundo que disfrutar de la rica comida. Contar historias también es un gozo para mí. Gracias por escucharme. Me gustaría pedirte un favor. Si llegas a entrar en ese castillo, ¿podría buscar si hay algún libro de recetas? Podría recrear algunos de los platos que degustaban en esa época. Ok. Algún día lo haré. Vamos a coger un par de hierbas con manzanita. Con un par de manzanas. Será frutas pochadas o algo así, supongo. Venga, cinco, seis corazones. Escúchame, fruta al vapor. Maravilloso. Y ahora voy a poner briosa. Resistencia extra. Cogemos esto. Un par de manzanas. Y una hierba. A ver qué pasa. Me da un pelín de resistencia. Si alguna vez lo necesito para llegar a algún sitio. Perfecto. Flor sigilo. Eso puede aumentar tu sigilo. Y esto. Recuperar resistencia. Vale. Cogemos tres. Una hierbita. Para que me dé resistencia en un punto dado. Perfecto. Vale. Voy a hacer cinco. Para que me dé. Exacto. Que me dé un montón de minutos con resistencia al frío. Porque me hará falta seguro en un futuro. Y luego. Dos. Una hierbita. Y que me dé un poco. De resistencia al frío. Cinco minutos. Vale. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Vale. Voy a coger tres. Las hago. Frutas pochadas. Tres corazones solos. Tendría que haber cogido otra más quizás. Aquí voy a coger estas dos. Esto. Y esto para aumentar tu defensa. Vamos. A ver qué sale. Dice salteado de frutas y setas protector. Me da defensa tres minutos treinta. Ataque. Electro. Resistencia a la electricidad. Sí. Tus defensas aumentarán de lo lindo. Claro. Robusta. Bulbo robusto. Capacidad defensiva también. Para el ataque son más elixiras, ¿verdad? Creo que sí. Venga. Vamos a coger esto. Y ahora. Y me da tres minutos veinte de defensa. Vale. Creo. Ahí he desperdiciado un poco. Pero bueno. Voy a coger uno chiquito. Y si lo hago con arroz. Venga. ¿Qué puede pasar? Tengo huevos, ¿verdad? A ver qué pasa si cocino esto. Arroz con huevos fritos vivaz. Corazones. Al máximo. Plus tres corazones dorados. Toma ya. Qué rico. Me muero. He hecho muchos platos de resistencia y tal. De recuperar no he hecho tanto. Sí que aquí, por ejemplo, este da defensa y tal. Debería hacer más platitos. Pero es que no tengo manzana. Como para hacer frutas pochadas, setas de jairul y tal. Tengo que recoger. Vale. Ya he hecho platos. Vamos. Al fin. Venga. Vamos al santuario este. Santuario de pacas. Vaca. Por favor. Que no sea muy difícil. Que no sea difícil, por favor. El puente de metal. Tiene pinta de ser bastante sencillito. Desde aquí llego. Ah, mira. Allí. Vamos. No me jodas que no va a haber un cofre. Estaba claro. Esto es un ámbar. Luego los vendemos y nos hacemos ricos. ¿Vale? 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 No sé. Los estoy poniendo un poco... Un poco regula. Así se quedan. ¿Vale? Tiro, tito, 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 tito. Claro. Y este tengo que hacerlo ahora. Espérate. Porque ahora... Yo tengo que hacer esto. Tendría que poner esto aquí. Sí. Ahí mismo. Esto lo voy a bajar. Aquí. Porque me viene mejor construirlo desde abajo. Y si hago así... Ya podría llegar, ¿no? ¿O no? No. Espérate. Ok. Al fin lo he logrado. Madre mía. Me ha costado, ¿eh? Que no conseguía el punto exacto. Ya está hecho. Quiero ver... Porque no hay ningún cofre más, ¿no? Nah. ¡Uf! Por fin. Simbolito. Y tengo ya nueve. Quiero aumentarme la resistencia. Vamos. Voy ahí. Antes de aumentarme los corazones. De ir a por las maracas, etc. Voy a ir al santuario ese que está al lado. Si no, no iría. Pero... Como está al lado. Vale. Está aquí. Es que está al lado. Vamos. Podría ir con el timi. Pero nah. Me voy a poner este arco. El arco de soldado. Anda, mira. Aquí hay alguien descansando. La expresión de tu rostro parece atribulada. Si me permite decirlo. Quiero saber qué le depara el futuro. ¿Cómo? Que me va... Venga. A ver. ¿Qué me dices? Échame las cartas. Pues permítame un momento. Las nieblas de la incertidumbre se apartan y solo queda oscuridad. Una oscuridad profunda y absoluta que os arrastra hacia ella. Ahora lo veo. Es el abismo al que vas a regresar. Lo sabía. Es que se lo veía en la cara. Se lo veía en la cara. Cariño. Venga, ven. Es que son tan rápidos los cabrones, tío. Se apartan. Antes de que pueda hacer nada, se apartan. Venga, venga. Le queda poco. ¡Hala! Una rebanadora. Las armas que tengo son mucho mejores que la rebanadora. La rebanadora es mejor que la espada de soldado. Pero me gusta más la espada. Así que la voy a dejar. No sé por qué le veía cara de Giga. Ostras, vienen Kizzy. Que habría que nadar. O coger probablemente un barquito. Y me da mucha pereza. Mira, ya hay Lizalfo. Me atacan por todos lados, eh. Qué listo. Caracol sigiloso. Y los Kizzy esto. Está todo corrupto aquí. Es que está el castillo por aquí. ¿Dónde está el castillo? Si el castillo está lejos. Oh, qué pesado. De verdad. A ver si puedo subir. Aquí. Y desde aquí salto. Claro. Perfecto. Vamos. Y ya de paso. Este cofrecito mío. A ver qué tiene. Ropias pólvora. Oh, no. Esta era la que te decía. No pises ni flores. Qué bonitas son. ¿No te parezca una hermosura? He plantado flores alrededor del santuario. Si quieres puedes acercarte. Pero no las pises. No pises las flores. No. Ahí hay flores. Es que no se ve. Como estoy de noche. No veo bien. No sé si es por la armadura. Pero noto que hago más daño. Ah, he pisado flores. ¿Veis? Es que no se ven. Por la noche no se ven. Venga, poco a poco. Venga. Ahí hay como un arma. ¿Ves? Aquí hay flores. Aquí no. Me regaña. ¿Y qué? Vale. Santuario de guiar. Oye, he completado la misión. Esa, ¿eh? De prueba heroica. O sea, hay una prueba heroica que es no pisar las flores. Es como diciéndote, mira, te voy a regalar esto porque hay pruebas heroicas que son imposibles. No la hice toda, de hecho, en mi partida normal. A lomos de la corriente. Tempanito. Ok. Si me subo, puedo cruzar, ¿no? Vale. Oh, vaya. No. Sube, sube. Vale, ya está. Es que puedo ir con eso o puedo coger lo otro. Ópalo. ¿No hay guardianes? Es que voy con miedo. Vale, creo que está bastante claro. Primero voy a coger el cofre. Venga, tú puedes, cofrecito. Van súper lentos, ¿eh? Vale. Lo voy a levantar ya porque es que, de verdad, va lentísimo. Flechas de hielo. Toma ya. Y desde aquí. Sí, no hace falta gastar. ¿No? Llego así. Y ya está. No hace falta. Con los módulos se podía hacer todo. Ah, ya. Ostras. Estoy acostumbrada a que sean más difíciles. Puede que me haya dejado cofre. Puede ser. Ahora, otro más. Creo que dos más. Y puedo coger o bien estamina o bien un corazón. Pero yo creo que ya un corazón. O sea, voy a coger dos de estamina con los que tengo. Y después voy a por corazones. Ya puedo pisar las flores, ¿no? Ahora que tengo los dos santuarios estos que he visto, me voy a por las maracas. Sí. Ya no. O sea, sí. ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Pues sí. Se enfada. Me saca. Perfecto. Vale. Las maracas. Las maracas. Aquí hay otro. Pero no. No vamos a ir ahí. Las maracas estaban en cacarico. Estaban aquí. Aquí. Justo. Aquí me dejé un cofre. Ya lo cogeré. Voy a marcar. Ahí. Para no confundirme de camino. ¡Ah! Hola. Colega. En fin. Es que creo que por aquí estaba la fuente de helada. Ahí está. Ahí está. Pero me pedía como muchas rupias. Así que voy a pasar. Voy a coger las flores sigilosas. Porque luego creo que vuelven a crecer entonces. Princesa de la calma. Se dice que esta hermosa flota era la favorita de la princesa. Durante un tiempo se la creyó extinta. Aunque en los últimos años se han encontrado algunos ejemplares. Junto a la fuente de helada. Cómo no. Más sigilosa. Aquí también. Princesa de la calma. ¡Eh! Un colo. La desviación, gente. De verdad. Es que por aquí no voy bien. Pero bueno. Ya que estoy, cojo el colo y vuelvo. Vale. Está bastante claro. Lo malo es meterlo ahí. ¡Vamos! Ahora. ¡Ole que ole! ¡Me has pillado! Adiós, hijo. He vuelto al santuario. Porque he pensado que voy a pillar la estatua. Voy a rezarle a la diosa. Ya que estoy aquí. Símbolos de valía. Más resistencia, por favor. Sí. Perfecto. Necesito resistencia. Necesito escalar sitios con tranquilidad para coger colox y todo. Así que me voy a pillar dos de vigor. Otro más, otro más. Más resistencia. Venga. Me quedan dos símbolos de valía. Perfecto. Y ya está. Has de partir. Qué bonito, ¿eh? Los caminos entre montañas y todo. ¡Fof! Qué chulada. Ese colo está cogido. Porque si viene por aquí, obviamente está. Necesito espacio en la alforja. Para tener un martillo para esas cosas. Mira, rana rauda. Y las pobres las cocinamos. Sí, lo tengo. El colo. Seta vigorosa. Yo cojo todos los recursos posibles. Tengo que ir a la mesita. A por manzana. Que es donde sé que están. Y a por seta. Sobre todo de Hyrule. He quitado ya la runa. Ya sé dónde estoy yendo. Me dijiste y me diste un consejo. Que los tirara. Porque si los tiraba, morían. Por el barranco, digo. Así que voy a intentarlo. Y si no, los golpeo. Que entre la armadura y las armas que tengo ahora. Yo creo que mucho mejor que como iba al principio. Bien. Me va a lanzar. Me va a lanzar. Me va a lanzar. Huye, huye, huye. Quiero coger un sitio alto. Se quedan tontos. En plan, ¿dónde estará? Vamos. Mierda, mierda. Soy muy lenta con esta. Es para el soldado lo prefiero. Nada, nada. Para nada de altura. Vamos, vamos, vamos. Que se puede. Que se puede. Si lo tirase sería increíble, tío. Vamos. No lo he tirado tanto como me habría gustado. Pero bueno. Aquí tengo otro. Hay porrita. La porra boca. Aquí hay flecha. Como que brilla más de la cuenta, ¿no? Vale. Fuera te da como defensa o algo así. No sé. Lo importante es que tenemos las maracas. Ole. Al fin. Maracas de Oba. Y ahora desde aquí, salto. Porque Oba está aquí. Aquí está. Mis maracas. Ya las tengo. Corchelis. Son mis maracas. Dámelas. Aquí las tienen. Para ti todas. Me invade un placentero gozo. Has sido muy amable. ¿Podrías ayudarme un poquitín? Las semillitas que tenía dentro de las maracas han desaparecido. Y sin ellas el sonido ya no será el mismo. Si tuviese una semilla, podría cantar, bailar y usar mis poderes. Pues toma. La verdad es que fueran las criaturas del bosque las que cogieron las semillas. Salí tras ellas, pero me topé con esos monstruillos. Ese aroma inconfundible huele a semilla de colo. ¿Has encontrado alguna criatura? ¿No es así? Ahora tenemos que aguantar su bailecito, pero bueno. ¿Qué parte? Armas, por favor. Lo vamos a ver una vez y ya nunca más, ¿eh? Muy bien, muy bonito. ¡Oh, qué alegría ver un huequito más! Vale, sigo oliendo semillas. ¿Aún te queda alguna? La de armas, por favor. Dos semillas, cada vez te pide más. Bueno, depende de para la parte que quieras ampliar. Por ejemplo, a escudos sí. Al principio pedía una, creo. Y así, poco a poco, va pidiendo más y más y más. Pero yo es que la parte de armas, sin duda. Ay, corcho, disculpa, debo irme. Puedes visitarme en el bosque. ¿Se va? En cuanto la despidamos, me iré volviendo. ¿Quieres seguir charlando? Bueno, pues ya no me amplía más. Bueno, al menos me amplió dos. Estoy alucinando con todas las zonas que me quedan por descubrir. Quiero decir. Solo he descubierto esto de mapa. Hola, me quedan 800 torres. Idea que llevo hoy. Hacerlo de Jatelia. Y ya que estoy aquí. Ah, no, no estoy aquí. Estoy aquí. Me he confundido. Venga, va, me teletransporto a Jatelia. Vamos a hacer el puzzle. Es que lo odio, tío. Odio llevar la antorcha, tío. Pero venga, quiero hacer ya eso para poder conseguir los recuerdos. Y sentir que avanzo en la historia y demás. Y fijaos lo que os digo. Puede ser que vaya abarruta. No hoy, pero pronto. También quiero hacer más recetas. Pensaba que era el niño que me llevó a la estatua. Y le iba a pegar un palazo. Mira, manzanita. Me viene genial. ¡Ay, mira, está aquí! Vale, la estatua de la diosa está ahí. Yo tengo, creo que aquí. Sí, me faltan dos. El próximo ya un corazón. Porque creo que con la estamina que tengo, de momento voy bien. Pero solo de momento. Quiero subir aquí porque me acuerdo que se puso a llevar el otro día. Y no pude ver si había un color. Y luego vamos a ir a la bandera. La bandera me da a mí que sí que pueda haber algo. ¿No hay un color en serio aquí? Pues fantástico. Más manzana. Oye, dice. ¿Hay que ver qué lleno de vida? ¿Qué? ¿Qué quieres? Qué buen tiempo hace. Aprovecho para visitar nuestra tienda. Tenemos de todo un poco. Echa un vistazo. Entiendo por qué me ha llamado. Me lo imaginaba, pero yo qué sé. Igual era una misión o algo. Pero no. Qué misión. Sí, misión. Ahora sí que puedo llegar. Porque la última vez lo intenté y me quedaba nada. Como no haya nada. Aquí arriba. Es que esto es tan de colos. Por favor, tiene que haber. Tengo sitio en la alforja. Sí, porque amplio. Vale, es que necesito coger una antorcha. ¿Qué hay allí en la casa de Hatelia? Bueno, el laboratorio. No la casa. No veo rastro de colos. Yo creo que no hay nada. ¿En serio, tío? ¿En serio no hay nada aquí arriba? Esto es muy fuerte. Ahí hay tres árboles. Es que es impresionante. ¿Cómo llaman la atención? Tres árboles. Ya está. Y ahí hay otro pico. Y aquí están. Vamos, es que ahí hay algo. No me acuerdo porque me pasé en 2021 este juego. Y una vez. Y claro, es tan inmenso. Que es que no me acuerdo. Luego a lo mejor vamos y veo lo que es y digo, ah, pues sí, era esto, es verdad. Y todas las cosas que no he descubierto. Mira, esa creo que es la casa que se compraba. Aquella. La de la chimenea torcida. O sea, que me hagan un descuento o algo. Venga, voy a hacer primero lo del laboratorio. Me da una rabia que el rec del programa esté encima de mis corazones. Nunca sé cuánto me queda. Ahora los veo porque aumenté corazones. Pero no veo los tres últimos corazones, no los veo. Es una sorpresa, se le añade dificultad. Mira, qué precioso. Qué precioso. Ahí, ¿sabes? En mitad de la nada. No lo voy a marcar porque se ve perfectamente. Además de que es que mirad en el mapa. O sea, cómo no va a haber ahí nada. Está claro. ¿Qué le pasa a este? Por aquí no hay ninguna niña Sheikah. Seguro que Kari nos ha mentido. Granad. ¿Has visto a la niña Sheikah? Nada que reportar. Hombre, si está encerrado en su laboratorio, poco vais a ver. Por aquí, no sé. Parece color. No, son simples manzanas. Vamos. Y me las llevo. Necesito hacer platos de frutas pochadas o algo así. Oye, yo tengo que probar eso de meter un hada al caldero. Aquí hay más. Vamos, pa' mí. A ver qué dice este cartel. Peligro prohibido el pasaniño. Tienen curiosidad. Y dicen, vamos a ver a la niña Sheikah esta. Ese es el santuario que está marcado. Azada. Mucho mejor que lo que tengo. Lo descarto. Me quedo lazadita. Mira, seta. Seta ahí. Ah, hignea. Mira, el lagarto raudo. Pues ha sido más raudo que yo. Entremos. Hola. Hola. Bienvenido al laboratorio. ¿Tienes asentos que tratar? Así es. El jefe está allí al fondo. Procura no entretenerlo demasiado. Hola. Apuesto a que nunca habías visto antes tal cantidad de libros. Aquí hemos ido recopilando el material existente sobre civilizaciones ancestrales. Tenemos tal cantidad de documentación que dejamos de catalogarla hace años. Eso que llevas a la cintura no será. Una p-p-piedra. Es una auténtica piedra Sheikah, ¿verdad? Me da vergüenza reconocerlo, pero es la primera vez que veo una con mis propios ojos. ¿Qué modo los lleva? Si pudieras explicármelo, me sería de gran ayuda. ¿No llevas ni un módulo básico? Supongo que se deberá alguna razón. ¿Qué desastre soy? Se me ha olvidado presentarme. Soy Simon. Y tú, si no me equivoco, eres Link. Impa me lo ha contado todo. Nos dijo que esperáramos la llegada de un joven que llevaría consigo la piedra Sheikah. Que cuando al fin despertara y saliera de la cámara regeneradora, devolvería la esperanza a este reino. Dijo que su nombre sería Link. Tengo que informar a la jefa. ¿La jefa? Me ha engañado. La otra. Sabía que era ella porque obviamente ya he jugado. Es Sprunia, la investigadora más importante en estudios ancestrales. ¡Chupi! No, por favor. Aunque debería saber algo sobre ella. Puede que a primera vista la jefa parezca una chiquilla, pero... No quiero asustarte. Será mejor que te lo cuente. ¿Quién dirige el laboratorio no es Simon? Soy yo. Chupichuli. No puedo, ¿eh? Te veo fenomenal. Estás clavadito como eras hace 100 años. ¿Te acuerdas de mí, no? No me acuerdo. Es mejor ser sincero. ¡Qué fuerte! Hace 100 años, Canon te dio una buena tunda cuando te enfrentaste a él. Por suerte, allí estaba yo para llevarte al santuario de la vida. También me encargué de dejarte en la cámara regeneradora. A pesar de todo lo que hice por ti, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. El sujeto experimenta pérdida de memoria tras pasar 100 años en la cámara. Perdona, te estoy dando la lata con tanta preguntita, ¿no? Dejaré que te vengas. ¿Quieres preguntar? ¿Eres una niña? ¡Qué falta de tacto! La lié un poco con un experimento que hice, pero en cierta manera también tuvo su parte de éxito. Lo apunté todo en mi diario para dejar constancia, pero es privado. Vale, nada de leerlo. Ahora mismo voy a poner. Yo, la inimitable prunia, recuperaré los módulos que faltan. ¡Yes! ¡Viva! Necesito que me hagas un recado. ¿Qué pasa? ¿De verdad creías que te iba a arreglar la piedra solo por tu cara bonita? ¡Hombre, siendo el héroe! Sí. El sujeto de la cámara regeneradora manifiesta una conducta arrogante y presuntuosa. ¿Te has fijado en ese generador? ¿Podrías usar la llama azul que arde en el generador ancestral para encenderlo? Entonces, si activará la piedra guía tan chachi, recuperaremos los módulos que faltan. Tío, no me acuerdo qué módulos faltaban. ¿Seguirán diciendo chachi las muchachitas de hoy en día? ¿Qué más da? ¡Ve a por esa llama! Uf, tiene que estar por aquí. Yo es que recuerdo que aquí había una antorcha, pero parece que no. ¿Y esto? Ah, mira, aquí duerme. ¿Estará aquí el diario? No. Aquí dormirá el otro entonces. He llegado a la cima, pero no veo nada. Aquí sí que está el diario. Cuaderno de investigación de tecnología ancestral para el diseño de un módulo anti-envejecimiento. Si todo marcha según lo previsto, lograré revertir el proceso de envejecimiento. Esta tecnología puntera hará posible que aquellos guerreros que ya tenemos cierta edad seamos jóvenes de nuevo. De este modo podremos reforzar el ejército de Hyrule y estar preparados cuando gano vuelva para hacer... ¡Claro! ¡Solo por eso! He completado el desarrollo de la versión inicial del módulo anti-envejecimiento. Nada más terminarla, me dispuse a añadirle a la piedra que yo misma diseñé. Me ofrecí voluntaria como sujeto para el experimento, así que Simon ejecutó un módulo y lo aplicó sobre mí. Tras 20 segundos de exposición comencé a experimentar fatiga y fiebre, de modo que interrumpimos la prueba. También comencé a sentir una tremenda sensación de somnolencia y tuve que irme a dormir. Segundo día tras la exposición. Al mirarme parece que mis cabellos han crecido hasta alcanzar el suelo. Las marcadas arrugas que surcaban mi piel parecen haber desaparecido por completo. Descubrimos que mis resultados se correspondían con los de una mujer sheika de unos 50 años. He rejuvenecido más de 70 años en cuestión de una noche. El tercer día desperté con una acuciante sensación de vitalidad. Han pasado años desde la última vez que dormí así. Los resultados de las pruebas que Simon ha realizado concluyen que soy una mujer sheika de unos 30 años. Precisamente la edad que tenía cuando tras el gran cataclismo reanudé mis investigaciones. Cuarto día. Mis resultados se han correspondido con los de una mujer de unos 20 años. Tengo el mismo aspecto que tenía hace 100 años, cuando se produjo el gran cataclismo. Bueno, lo estoy pasando rápido porque, bueno, ya sabemos lo que pasa, se vuelve una niña y así se ha quedado. Es muy largo. Ala, ya está. Ya sabemos lo que ha pasado. No encuentro antorchas, ¿sabes? Espero que haya una cerca del fuego. ¿Dónde estaba el fuego? Allí. Sí, efectivamente. Uf. En ese gran árbol hay cositas. No me creo que no haya nada. Allí, un colo. Sí. Aquí está. Estaba clarísimo, por favor. Un árbol ahí en medio de un lago. Además, un árbol inmenso. Y aquí una cerca. No parece que haya toros ni nada de eso. O sea, ovejita. Ole, ole. Uf, qué pereza. Igual no es tan largo como lo recuerdo. Por favor, dime que hay por aquí una antorcha. Y como quieras que haga el puzzle. No sé si no me ha dejado una antorcha. Por los alrededores no hay ni una. Aquí arriba tampoco. Seguro que en el pueblo hay alguna. Mira, aquí hay otro colo. Aquí está. Es que era un árbol como ahí encima del faro este. Un árbol enorme. Y digo, aquí algo hay. Vamos. A mí no me engaña. Nada. Aquí creo que hay otro. Ah, no. Me ha aparecido. Estoy obsesionada, ¿eh? A ver, aquí. No puedo abrirlo. Entonces, yo creo que lo que voy a hacer es irme a la meseta. Porque en la meseta sí que es un sitio donde hay 100% seguro. Así que lo voy a hacer. Mirad qué bien se ve desde aquí la bestia. Mira. Rama de árbol. No. Eso se va a consumir súper rápido, creo yo. Mira, ya de paso, setita. El Hyrule. Me vienen bien para cocinar. Un lagarto raudo. Oreos. Esta vez fui más raudo que tú. Echo de menos al leñado. Mira, aquí. Antorcha. Ahí hay un colo. Ah, no. Es una espada. Este colo lo tengo. Obviamente fue el primero que cogí, creo. Lo que no sé es cómo encenderla. Porque he visto cómo paro a un lado y a otro. Entonces estoy un poco confusa. Hay que bajar y dar la vuelta por aquí. Me parece. Bueno. No hay previsión de que llueva. Así que ánimo. Vamos. Si yo guardo y saco y cojo. Vale, perfecto. Es para que no se consuma. Es que no sé si se consume o qué. Yo imagino que sí. Vale. No sé si me he saltado alguno. Espero que no. Venga, 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 venga. Que se puede. Creo que es de las misiones que más pereza me dan. De bridas tengo. Allí arriba. Uf. Por ahí veo lluvia. Muy tarde. Pero veo lluvia. Allí abajo hay que ir. Venga, hay que ir aquí. No podemos dejarlo más. Ok. Vamos. Por aquí. Mira, aquí. Estaba un poco escondidito. Laralí, laralá. Muy bien. Tú canta. Sé feliz. Puede que me haya dejado alguno. Pero bueno, volveré. Venga, que se puede. Yo animándome a mí misma. Pero por dentro sufriendo. Espero que no se me consuma. Que este está súper lejos. Supongo que no creo que haya que encender todo. Lo que pasa es que si no lo vas encendiendo, no llegas. Se te consume la llama. Creo yo. Listo. Se va a registrar el laboratorio como punto de teletransporte. Toma. Lo has leído, ¿a que sí? ¿Qué va? No intentes engañármelo, no ten tu mirada. Solo quiero que sepas que suelo vengarme de los mentirosos. Se han borrado los módulos. Nada, me lo devolverá. He borrado lo que había en tu piedra, mira. Es broma. Estaba claro. Chupi. Link, mira ahí, fíjate. Parece que la piedra aquí empieza a reaccionar. No te asustes, es su forma natural. Ya está todo a punto para que podamos recuperar los módulos. Vamos a celebrarlo. Chupi. Chupi. Me alegro mucho de habermelo quitado de encima. Lo bueno del vídeo es que se va recortando. Venga, 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 dale. Me encanta que, si os fijáis, es una lágrima. Cámara de fotos, toma. Necesitaba ese módulo, por Dios. No podía vivir sin él. Esto sí, lo recuerdo. Esto sí, esto es una pasada. Me encantaron. Me encantaron, de verdad, gente. Fue de mis cosas favoritas. La historia de Zelda es... Mua. La Zelda de Bridos de Wild para mí es la mejor. Ala, muchas gracias, hija. Dios te lo pague. Eso lo decía mucho mi abuela. Cámara de fotos, enciclopedia, álbum. Parece que están todas. ¿Por qué no probamos si funciona? Sácame una, a ver qué tal queda. Qué pereza, tía. Enséñame la foto. He hecho la típica foto de turista. No ha salido muy bien, que digamos. Sacaré una foto y debes situar lo que quieras en el centro. Pero sí lo he hecho. Prunia. Vale, entiendo que tenía que acercarme. No soy fotógrafo, soy héroe del tiempo. ¿Quién es esta preciosidad? Y el otro de fondo así. ¿Te has fijado que ya hay alguna imagen de paisaje? Ahora recuerdo que la princesa Zelda me contó que usaba la cámara a menudo. Tú eras su caballero acompañante, ¿no? Seguro que fuiste con ella a todos esos sitios. Quizás estas imágenes podrían serte de ayuda para recuperar los recuerdos. Deberías hablar con Impa. Quería decirte algo más, pero se me ha olvidado la edad. Es algo por lo que no hace falta que te preocupes hasta que hayas visto a Impa. Podrías sostener materiales ancestrales y traerlos a mí o a mi colega Rotberg en el laboratorio de Akala. Y a cambio de esos materiales tendremos cosas muy chulis. Acabo de recordar, porque al decir laboratorio de Akala, me parece. Estos faroles no eran lo jodido. Lo jodido era llevar los faroles en Akala. Que tenías que atravesar enemigos. Yo tenía el recuerdo de Akala. Esto no ha sido para tanto. Habla con Rotberg. Y con Impa, ¿no? Mejora la piedra Sheikah. Aquí estuve, loco. Aquí estuve y me costó cuatro años. ¿Qué serán esos materiales? ¿Quién es Rotberg? Habla con Prunia para obtener más información. Pues ya que estoy aquí, lo voy a hacer. Esto es lo que tengo. O sea, es precisamente la armadura que estoy haciendo, creo. Si me traes materiales ancestrales, podré mejorar los módulos. Harán falta tres tornillos. Tres ejes, bombas remotas, paralizador. ¿Te ha quedado claro? Ponte en marcha. Yo te lo traigo. Toma los materiales. Vamos allá. Vamos a mejorar. ¿Qué módulo quieres? ¿El sensor qué hace? ¿Me vendría mejor el sensor? Venga, el sensor, sí. Sí, perfecto. Vamos allá. No sé qué hacía mejorando el sensor. Más preciso. Quizás a la hora de encontrar los santuarios. ¿Cómo detectar elementos? También puede detectar otros elementos. Al ponerlo en la dirección en la que la señal sea más fuerte. Vale, pero ¿qué elementos? Ese es el caso. ¿Qué elementos? Tipo fuentes de helada y cosas así. Así que este es el sensor Sheikah Plus. ¿Me dejas verlo? Está por fin en tus manos. Seguro que resulta útil. Según la escritura, permite detectar elementos que hayas captado con tu cámara de fotos previamente. ¡Ah! Prueba a capturar con la cámara de fotos alguna seta ígnea. ¿Qué dices? Guapísimo, te lo juro. O sea que si yo necesito, claro, algún ingrediente para alguna misión o algo. No sé, no puedo. No sabe lo que es. Iba a hacer coma. Todavía no sabe lo que es. Ahora. Ahí. Guardar. Un lagarto ígneo. Lagarto raudo, perdón. Es que creo que he pillado la seta ya. Entonces no puedo hacerlo, tío. Pero sea a lo que te refieres. Tendré que hacer la misión cuando crezcan más setas. Quiero mejorar las bombas. ¿Qué módulo quieres mejorar las bombas? Necesito tres ejes. Creo que los tengo. No tienen los materiales. Vale, vale, vale. A ver, paralizador. Tres núcleos. Creo que no tengo. No tengo. Vale. Necesito matar. Vamos al santuario de Ran. Tú hablas con la impa. Está siendo de avanzar un poco en historia. Misiones así principales y tal. Qué bonito se ve el castillo desde aquí. Y mira la bestia divina. Qué guay. Me encantaron. Habrá arriba algún seguro. Que hay algún color. Esto está demasiado... Ah, sí que... No, no puedo. Oh, sí, sí que puedo. Sí que puedo. Bien, 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 bien. Pero aquí no hay nada. No se ve nada. Menuda decepción. ¿Cómo no va a haber nada? Pues vaya. Hola, impa. ¿Me explica eso, por favor? He oído que Prunia te ha tenido dando vueltas por Jatelia. Espero que hayas podido sacar algo a cambio. Completada. Déjame ver. Ah, sí. Estas fotos las tomó la princesa hace 100 años. Sin ninguna duda. Los lugares que se muestran podrían ser la clave para recuperar tus recuerdos. Deberías buscarlos para comprobarlo. Vuelvo a verme cuando hayas visitado por lo menos uno de esos lugares. Tengo algo que darte. De hecho, podemos hacerlo. Aquí. Venga, vamos. Vamos, vamos. Aunque haya guardianes. Ojalá tener la máscara mayora. Creo que no vale con guardianes. Pero sí con enemigos. Y me vendría bien. Hacia allá, efectivamente. Ya empezamos. Qué lograda la música. La primera vez que la escuché me dio escalofrío. Me siguen dando. Solo que menos. Yo digo, igual puedo esquivarlo. Sí, sí. Y me ponen desde aquí, tío. Se puede. La clave está en no llamar la atención del guardián de la derecha. Si lo hice una vez, lo hago otra vez. Bien, ahora estoy yendo por aquí. Y así no llamo su atención. Es que mira al puto guardián ese, eh. Dando vueltas como un cabrón. Vamos, vamos, vamos. Hay que ir rápido. Hay que ir rápido. Hay que ir rápido. Vamos, 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 vamos. Ya está, ya está. Ya está. Lo he conseguido. Vale. Y creo que allí está el recuerdo. Y mira que estuve. Hay guardianes por todas partes. Obviamente. Y ahí hay un guardián. Me va a ver. Yo me acerco poco a poco. Es que los otros sitios no sé dónde están. Este sí. Es muy claro. Por favor, no me vean, no me vean, no me vean, no me vean. Voy de árbol en árbol. Con cuidado. Me voy a subir aquí. Para recuperar el recuerdo. Lying. Mira, mira, no me ve. Aquí está. Me ha visto, pero me da igual. Porque ya he llegado. Buah, qué chulo eran los recuerdos, Dios mío. Y la música. Y el colo mirando desde ahí, desde la columna, en plan. A ver. Y por ello mereces recibir la bendición de la diosa Ilya. Aunque surques los cielos, viajes por el tiempo o te asole el crepúsculo. La espada siempre estará unida al alma del héroe. Rezamos para que tus fuerzas no flaqueen. Y tampoco las de la espada. Por todos los pedroscos, esta ceremonia parece un funeral. ¿Ahora vienes con esas, Daru? ¿Con las ganas que tenías de asistir a esta ceremonia y ahora te pones pesimista? Yo no entiendo de ceremonias, pero está claro que la princesa no le tiene mucho aprecio al chico. Y yo tampoco. ¿Y qué hacemos? La verdad es que mientras el muchacho esté cerca, la princesa no podrá evitar sentirse inferior. Es muy bonito, tío. Como poco a poco empezaron que no. Y luego fue... Tío, con esa armadura. Qué miedo doy, tío. Soy un espectro. Mira, me voy ahí solo para putearte. Ahí. Es la última. Te vas a quedar con el rayito ahí bien cargado. Adiós. Ahora sí, impa. Me encanta porque luego me dirá otra cosa. En plan, bueno, ahora has recuperado un recuerdo. Bueno, pues ahora tienes que ir a no sé dónde. Para esto, para esto y para esto. Ayuda. Ahora que has experimentado en tu propia piel los recuerdos de la princesa, deberías ir recuperando tu memoria. Te entregaré algo ahora, antes de que se me olvide. Sí. Son ropajes tuyos que había guardado para la princesa. Los tejieron especialmente para ti cuando te convertiste en elegido. Procura tratarlos con la diferencia que les corresponde. Ole. Marcador actualizado, claro. Me quedan un montón de recuerdos. Voy a ir... Voy a este santuario, ¿verdad? Yo creo que desde la torre Lanairus puedo llegar bien. O desde aquí incluso. De la torre Lanairus. Venga, vamos a probar. Allí a la derecha hay otra torre, pero está muy lejos. El santuario no se ve desde aquí. Ah, sí, sí que se ve. Ahí está. Para adelante. Debería de haber escogido un sitio más cercano. Estoy lejísimo. Mira, ahí hay como un laguito que llama mucho la atención y da la sensación de que puede haber... Ah, no, es una cueva. Calla, pues mejor. ¿Solo hay dos? Sí. No parece que haya más. ¿Qué tengo? Una azada. Qué flipa, chaval. Pero es que así no puedo luchar con el escudo. Y todo para un cofre de mierda. Vale. Son fuertes, sí. ¿Y puede llamar a más enemigos? No, es tan lejos. Allí hay cajas que pueden tener manzanas. Me ha escuchado, es mucho más listo. Vamos. ¿Qué? ¿Hola? Buah, me hace mierda. ¡Fua! ¡Me voy, me voy! Yo no molesto. Continúa con lo que estabais haciendo. Sin ningún problema. Me acabo de embolsar 300 rupias. Así. Así de risa. Tengo que ir hacia allí. Y hay un campamento o es enemigo o es amigo. Creo que es amigo. Es un campamento amigo. Mira, si no hubiera ido desde la torre, no habría conseguido eso. Pero ahí tiene buena pinta de que pueda haber algo. Tienes tengo que cruzar. Así que... Pa'lante. Cuartel del páramo. Son listos. ¿Me escuchan? Sí. Me han visto. No te preocupes. Si yo me voy enseguida. Lanzas de caballero. No me interesa. De momento. ¿Flechas eléctricas? ¿Perdona? Pues a ti sí que te voy a matar. Vale, 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 vale. Se me ha roto. ¡Oh! Madre mía, qué épico. Cómo lo he dejado, eh. Arco poco punzante. Es que quiero tu flecha. Hombre, las flechas eléctricas, ¿sabes? Que encima hacen falta para Barruta. Me encanta la libertad que te da este juego. Lo amo. Si en Tears of the Kingdom hay templo... Ya me muero. Algo hay que hacer. No. Algo hay que hacer no. Ahí habrá un colo. Habrá un colo. Que estará escondido. Tú tendrás que averiguar. Qué piedra, eh. Estos están bien. Estos no. Ya sé dónde falta. Qué pesado, tío. Sois pesados, eh. Debería de venir durante el día. Mejor. Ya me iba a pegar, evidentemente. No. Bueno, me da igual. Si yo también estoy aquí por la noche. Vale. Lo lanzo. Me van a matar. ¿De aquí a esperar a que amanezca? Me he muerto, gente. Hola. Si yo con que no me deis por culo. Esa es. Me has pillado. Hasta luego. Luego, me hace mucha gracia porque... Luego, de todos modos. Tengo que ir al bosque. Porque ha desaparecido el... El que me ampliaba la alburga. Era así en modo normal. Solo te ampliaba dos veces. Y luego tenías que ir al bosque. Es que no me acuerdo. Vale. Está aquí. Eso es un centaleón. Ah, no. Uf. Qué sustito. Mira, otro colo. Voy a acercarme poco a poco. Cojo luciérnaga. Me ha visto igual. Qué pesadilla, tío. Me muevo muy lento. Pero bueno. Ay, no. Ahí sí. Ahí sí. Vamos. Dame mi semillita. Y una flecha que me ha lanzado. Me la ha dado de gratis. Yo sigo mi camino. Yo no os molesto. Mira, hay una aposta. Es un santuario de una aposta. Dios. Hay por todas partes enemigos. Socorro. Es que encima me muevo de noche. Venga, que llego. Este árbol es gigantesco. No hay nada. Ay, mira. Este. Me contaba la historia. Ay, qué lindo. Eres bellicho. Ojalá en Tears of the Kingdom se puedan acariciar. Nos encontramos otra vez. Iba de camino al bosque. Pero me perdí en algún punto. Me han dicho que esta es la zona de la Nairu. Está mucho más al norte. Un aroma extrañamente familiar. Huele a semilla. Te quiero. Gracias. Lo necesitaba. Un poco más. De armas. Dijimos que lo veíamos una vez y ya está. Y nunca más. Por favor. Perfecto. Es que cojo más armas que escudos y que... Y que arcos. Escudos, por favor. Perfecto. Uf, lo necesitaba. Es que escudos tenía cuatro. Venga. Arco y flecha. Fua. Qué alegría. Dios. Sí. Más escudos. Todo lo posible. Sí que he encontrado un montón de colos. Di que sí. Di que sí. Más armas. Cinco semillas. Dale. Dale, dale. Bien, tengo cuatro huecos más, nada menos. Es que, Dios. En modo experto es un descanso. Tienes tanto hueco. Eh, creo que... Pero claro. Es posible que recuerde cómo se vuelve al bosque. Será mejor que vaya corriendo. Gracias por esas semillas. Me pondré en marcha. Ya no me deja más. Claro, es que si no te ampliarías todo lo que quisiera sin encontrar el bosque. Pero estoy muy contenta. Me ha ampliado un montón. Debería de llamar a Timmy. Lo tengo como perdidísimo por el mapa. Escudos de hielo. Vamos. No sé cuánto de hielo podía hacer. ¿Cuánto podía hacer, tío? No me acuerdo. Vamos, pueden subir. No, no me gusta. No me gusta mucho eso a mí. ¿Es de los fuertes? ¿O es de los débiles? Veamos. Es de los débiles. Así que tampoco tengo que preocuparme. Me habrá dejado un núcleo. Cosa así. Núcleo, perfecto. Que quiero que Prunia me ayude a ampliar esas cosillas. Y tornillos. Tantas flechas no quiero gastar. Y a morirse. Claro, de que sí. Ya está. Este es fácil. Pensaba... Es que tengo el recuerdo del otro. Dios, que eran guardianes de los difíciles. Y claro. Estoy medio traumatizada. Ahí habrá un cofre. Vamos a ver. Sí, aquí. Espada de caballero. ¿Me cabe? Increíble. Lo intuía. Pero bueno. Vale, me deja desde aquí. Perfecto. Ah, mira. Una tabla. No la necesito. Pues se han caído los tornillos y todo eso. Imagino. Llegamos. No veo nada. Este era muy fácil. Símbolo de valía. Mira cómo tienen los anillos flotando, levitando. Tres. Me queda uno para ampliar un corazón. Oye, encontré un montón de santuarios por aquí. Me falta este marcado y este. Este está lejos. Aquí está Timmy en mitad de los guardianes. Increíble. En el próximo episodio, ¿qué hago? Creo que voy a coger eso. Todo santuario. Y me voy a ir a desbloquear zona. A por torre. Quiero tener mapa. Así que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.